La Ministra de Desarrollo Social presentó en nuestra ciudad el programa Bienvenido Bebé. Hoy conoceremos la historia de una paciente diabética que reclama la asistencia de distintos organismos que hasta ahora están omisos a su situación. En la entrevista del día nos acompañará hoy el señor Elvis Tavares, encargado y promotor de la caborteada. Miércoles 21 de agosto de 2019 está al aire a diario. Saludos a todos, bienvenidos a La Información. Muy buenas tardes. Comenzando una nueva edición, ¿no? Mitad de semana. Sí, menos mal, ¿no? Para rápido, ¿no? No. Yo estaba confundido, casi le iba a decir jueves. Menos mal que recién el miércoles. Tendría que ser lunes hoy. ¿Por qué? No tengo ganas de trabajar. Yo también tengo ganas de trabajar, pero bueno. Día a día surca Información. Pero es lindo el fin de semana. Sí, es lindo. A mí, pero a mí es lindo. Qué lindo. Usted que se levanta el domingo a las 8 de la mañana, que toda la gente ya sabe. Pero bueno. Pasa que... Está yendo bien en solo. Mucha información hoy, como siempre, ¿no? Efectivamente. En a diario, como nos tenemos acostumbrados. ¿El teléfono? 098-771-506. 098-771-506. Nos envían su mensaje. Bueno, y antes de finalizar esta edición, estaremos dando lectura a los mismos. Ya hay mensajes, obviamente, como decía Carlos, al final tendremos. Y seguramente ustedes se van a enganchar porque hay más. Con todo lo que vamos a presentar hoy, creo que la gente se va a enganchar y va a hablar. No, indudablemente que sí. Hoy anduvimos una mañana de tempranas horas para el comienzo de la recopilación de información. Porque tienen que darse cuenta que a las 7 de la mañana no podemos salir, ¿no? No hay oficina, la gente todavía no está. Se va a temprano. Temprano igual. Claro, la visita de hoy nos hizo empezar la tarea. 9 y media de la mañana, conferencia de la ministra Arismendi. Se nos convocó 9 y 30. Y a las 9 y 30 estuvimos allí con los demás colegas. Cumplimos. A las 9 y 30 tuvimos. Claro, todo lo contrario que lo que comentábamos ayer, ¿no? Que cuando nosotros vamos a buscar la información, que es de interés público y que todos quieren saber, se ponen con algunas, se ponen medio esquillosos a veces para... No, pero hoy sepan lo que hablaron. No está escrito, ¿no? Porque no sé, querían que... Hablaron más de 45 minutos. Pero vamos a presentar y después hablamos porque... Bien. Ya me empieza a sacar, veo, de las casillas. Hoy la ministra, la maestra Marina Arismendi, secretaria de Estado de Desarrollo Social, bueno, estuvo presente con algunos asesores y presentaron en el hospital un convenio que se llama Bienvenido Bebé. En el marco de una definición ministerial, digamos, de avanzar en nuestro trabajo con la primera infancia y de captar los nacimientos de los niños y de las niñas en todo el país. Habíamos iniciado esta experiencia el año pasado en el Pereira Rosel, captando los 6.000 nacimientos que tiene el Pereira Rosel año a año, a más captación que hemos podido avanzar en esta última etapa, superando ya el 90% de la captación de todos esos nacimientos. Y nuestra vocación siempre fue expandir esto a todo el país, así que estábamos llegando ahora sobre fin de año en las maternidades públicas del Hospital de Rivera, de Artigas y de Bella Unión. Digamos, es una prestación monetaria que refuerza, digamos, las políticas públicas que ya se vienen desarrollando y que también para nosotros es un motivo más, digamos, para poder captar a esos niños que nacen, a esas familias desde el nacimiento, desde el embarazo y durante el primer año de nacimiento, desde un rol muy territorial, digamos, con una fuerte impronta de nuestras oficinas territoriales en el seguimiento justamente de esos niños y de esas niñas. Así que para nosotros es una alegría estar hoy acá en este rol articulador que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y que conjuntamente con las autoridades de ACE buscamos, bueno, poder reforzar nuestro acompañamiento, poder acompañar en este sentido el crecimiento de los niños con el set de Bienvenida, que es un set universal, con una prestación que es un refuerzo más para la ayuda de la familia. Seguimos por el norte, seguimos por Artigas, Rivera y Bella Unión, no porque yo crea que Bella Unión, porque desde Bella Unión no pertenezca a Artigas, pero realmente ustedes saben que geográficamente para llegar tenía que ser en la maternidad directamente. Y ahí qué socio mejor y más entusiasmado también, porque también es complementar, que hace que la salud. Entonces, por eso lo estamos haciendo las maternidades y ahora agregamos esto, que tal como el libro que lleva el set de Bienvenida y seguimos con la Bienvenida y decimos bienvenido bebé y empieza con esa prestación que es pequeña, para una familia igual es importante, pero que además nos mantiene el vínculo. En realidad diríamos que no es trascendente esa prestación económica desde el punto de lo que yo quisiera, por ejemplo, poder brindar, pero lo que tiene es que nos mantenemos en contacto, seguimos en contacto, sabemos si hay una mudanza de la familia, por el primer año tenemos esto. Y para el próximo quinqueño, mi sueño, nuestro sueño, que se va a hacer realidad, porque vamos hacia ahí, es que junto con el set de Bienvenida, junto con la prestación Bienvenido Bebé, junto con la cédula, el certificado de nacido vivo, aparezca el cupo de CAIF. Que pueda ser uso, no, no es obligatorio, pero sí tiene que ser universal. Bien. Ese es un fragmento de los 45. Allí hablaron dos personas, obviamente la ministra, que es de la más importante, el director de gestión de la red, después hablaron todos. Hablaron cinco o seis personas. Y hay un tema interesante que considero que tendríamos que reverlo, es lo que dice el director nacional de Uruguay Crece Contigo, que es un gran programa puesto en práctica por el Mides, con excelentes resultados, porque el Uruguay Crece Contigo trata las familias más vulnerables en la zona rural, principalmente. Ustedes recordarán las notas que hemos hecho con el director departamental, Mario Silva, que él siempre explica eso, de los logros obtenidos. Y esta propuesta que trae hoy la ministra Edwin Mendy realmente es muy importante, porque siempre reclamamos que el norte es olvidado, pero es Bella Unión, Artigas y Rivera. Creo que en lo hable hay que reconocer, como siempre lo decimos, las cosas buenas hay que destacarlas, las cosas malas hay que denunciarlas. Bueno, esto en lo personal considero muy importante, porque por poco que sea... Ok, de esto es mi bebé. Sí, porque por poco que sea, como dijo la ministra, va a ayudar a la madre, en algo la va a ayudar, o comprar pañales, o de repente algún alimento, o hasta, como decía la propia ministra, el traslado de un taxi a un pediatra o a un centro asistencial. ¿Está bien? ¿Comparte? Sí. Bueno, por lo menos. No, no, no. No, no, pero es algo que empezó en el sur y también, porque tampoco ahora va a ser en el norte, pero también si no lo hacen en el norte, pero está todo bien. Está perfecto. Está bien, vamos arriba. Está perfecto, lo que pasa es que el sur, lo que pasa es que a veces lo usan como una prueba. Bueno, que prueben en el norte. Y si vienen para acá y fracasan... Ah, por culpa del norte. No, pero como ella dijo, en la pelea de Roseleton es el mayor centro asistencial pediatrico de Uruguay. Todo bien, perfecto. Yo el resultado allí, bueno, vámonos, pero vámonos al norte. Perfecto. Y que el norte, que es el que más necesita la atención del estado, para mí, yo sinceramente me dejó... No, que necesita el estado del norte es seguro, obvio. Pero el otro día no vio a Ana Borges que dijo que había un bebé tomando cocoa y de eso nadie sabe. Bueno, pero de a poco... Bueno, hay muchas promesas ¿no? Bueno, ojalá que se cumplan y que no sean solo en esta época del año. Otra cosa... Sí, una perlita, a ver. Una perlita. Diga. Le pedimos al director. Sí. A ver, señor... ¿Cuánto está el ambiente? Ambiente. ¿Vieron? Le cuento. Sí. Miren, ahí hay tres móviles policiales. Dentro de la camioneta aquella que dice GRT Sí. Hay tres efectivos. Tres. Tres. Sí. Dos. Sumemos. Dos son cinco. Sí. Uno más seis y otro que había atrás son siete. ¿Saben qué? ¿Dónde están esos policías? A ver, ¿dónde? ¿Sabes qué? No le voy a decir. Voy a decir a la gente que nos envíe mensajes y al final vamos a develar dónde es que estaban estos vehículos ¿Y qué hacían? ¿Y qué hacían? ¿Y qué hacían esta... No es nada malo. Miren que esto no es nada malo. No, no importa. Que la gente ponga lo que quiera. Claro. No es nada malo. Está dentro de la función específica de la policía. No, no, no. Bien, bien. Pero después está bien. Pero realmente... Pero habían móviles. Habían móviles. Sigamos. Hay un mesor por el tiempo. Que la gente mande mensajes. Sí, exactamente. Cuénteme del paro que va a haber en la salud privada. Bien. La Federación Uruguaya de la Salud y aquí en Artigas la Asociación de Funcionales de Gremeda anunciaron para el próximo día 23 un paro de 24 horas en sus actividades. Próximo 23 de agosto en el marco de lo que ha sido las negociaciones en los consejos de salarios que quedaron pendientes dos comisiones donde se vienen trabajando en un ámbito tripartito con el Ministerio de Trabajo con las patronales y los trabajadores en esas dos comisiones pendientes una de ellas es la de las nuevas categorías donde involucra 12 nuevas categorías que se deben definir lo que son los salarios para esas nuevas categorías cosa que hasta el momento no hemos logrado también la otra comisión es la de recursos humanos y lo que es la mejora de las condiciones de trabajo en los distintos ámbitos de la salud privada esas dos comisiones lamentablemente no están yendo por buen carril debido a que las propuestas que se han hecho por parte de los trabajadores no ha sido aceptada directamente por las patronales y allí donde las patronales plantean situaciones que para nosotros claramente es un retroceso cosa que no queremos volver atrás lo que hemos logrado en estos últimos años de avances donde incluso están planteando nuevamente el tema de las 8 horas para los trabajadores de la salud están planteando una flexibilización laboral en varios sentidos y los trabajadores organizados a través de la Federación Uruguaya de la Salud y en el caso de nosotros a FUC Artigas nos vamos a estar asumiendo la responsabilidad del próximo paro donde también aprovechamos para avisarle a la población que el próximo jueves 23 en Gremeda los funcionarios no médicos vamos a estar realizando un paro de 24 horas donde se va a realizar una mesa gremial para estar allí difundiendo cuáles son las situaciones de los trabajadores a todos los usuarios y con una guardia gremial en los distintos servicios que son esenciales para mantener lo que es la salud porque acá la situación que hoy está planteada no corresponde que los usuarios sean más afectados por lo tanto vamos a estar haciendo esa guardia gremial para cubrir lo que son urgencias y emergencias en el próximo miércoles 23 bien vamos a reiterar el número de contacto 098 771 506 perdón porque vio hoy la confusión de lo que decía Harlington el próximo viernes dijo miércoles 23 pero dijo miércoles es el viernes es el 23 por eso ahora se me prendió la lamparita a veces se me prende la lamparita envíen mensajes para saber dónde estaban los móviles con todos aquellos policías bueno hacemos una breve pausa y ya volvemos en Antel puedes llevar del iPhone 6S en 24 cuotas y ya volvemos y ya volvemos en Antel y ya volvemos en Antel